...audiencia. Se reiniciará precisamente esta presentación del expresidente Otto Pérez Molina la próxima semana, el martes a las 9 de la mañana. El próximo martes, 8 de septiembre a las 9 de la mañana, estará entonces de nueva cuenta el expresidente Otto Pérez Molina rindiendo su presentación. Al mismo tiempo el Ministerio Público y la CICI estarán presentando las pruebas, entre ellas más de 90 mil escuchas telefónicas y documentos que buscan sustentar las acusaciones de que el expresidente Otto Pérez Molina pertenece o está involucrado a un grupo criminal de defraudación aduanera conocido como La Línea. Ya sabe usted que como consecuencia precisamente de esta investigación, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti está en prisión y de la misma forma otros más que han sido ya procesados, incluso en esta que ha sido uno de los capítulos de la historia guatemalteca que nunca se olvidarán y que también han trascendido las fronteras. El pueblo guatemalteco ha ejercido una tremenda presión, el pueblo guatemalteco había exigido durante meses con marchas pacíficas que, bueno, renunciara el expresidente Otto Pérez Molina, que se terminara la corrupción. Marchas que ejercieron tanta presión que el Congreso entonces y los diputados ahí mismo tuvieron que trabajar en la decisión de remover o no el fuero al expresidente Otto Pérez Molina. Eso es un resumen muy breve de todo lo que ha ocurrido cuando nos acercamos solamente a dos días de las elecciones. Y precisamente porque ya vienen las elecciones, esta noche se lo presento así. Por supuesto que tengo responsabilidad con el pueblo de Guatemala, tengo responsabilidad con mis hijos, tengo responsabilidad con mis nietos. Y por eso es que estoy aquí y voy a seguir estando para dar la cara, para demostrar mi inocencia. La gente ve pues lo bueno y lo malo que hace el presidente y todo el mundo quiere lo bueno y si está haciendo algo malo pues yo creo que es merecido eso y mucho más. Es una elección de Guatemala hacia otros países de mucha corrupción. Todo lo que están haciendo hoy que nos tuvieron día y medio aquí sentados son interpretaciones las que hicieron, señor juez. Aquí son dos llamadas y yo me voy a referir a esas llamadas donde yo hablo. Pero lo demás son puras interpretaciones que ellos hacen. ¿Basados en qué? ¿Basados en la intención de quererme vincular a como es lugar a una red criminal? Yo rechazo eso. Usted hizo referencia a un señor, lo he dicho públicamente. Ese terreno es mío. Perdón, no me quedo claro, ¿a qué terreno se refiere con eso? Mejor que una vez le adelanto, señor juez, por recomendación de mi abogado y la asesoría de él, no voy a responder ninguna pregunta. ¡Gracias! Y es que, bueno, eso que usted veía era parte de lo que ocurría el día de hoy precisamente en donde hubo muchas preguntas y evidentemente pocas respuestas. Esto ocurrió en el juzgado B Mayor de Riesgo, donde este segundo día de la jornada de audiencias, el exmandatario Toprez Molina, pues tenía por primera vez la oportunidad de responder, ¿no?, al interrogatorio. Y defender su inocencia, como ha dicho, como ha asegurado, ser inocente. Al ser cuestionado por un representante del Ministerio Público sobre una escucha en la que el exmandatario hace referencia a un señor y a un terreno, Otto Pérez se rehusó a contestar. Escuche usted. Usted hizo referencia a un señor, lo he dicho públicamente. Ese terreno es mío. Perdón, no me quedo claro, ¿a qué terreno se refiere con eso? Le quiero decir a... me dirijo directamente, señor juez, para acá. Señor juez, por recomendación de mi abogado, no voy a contestar esa pregunta. ¿Sólo esa o ninguna? Mejor que una vez le adelanto, señor juez, por recomendación de mi abogado y la asesoría de él, no voy a responder ninguna pregunta. Y la Constitución dice que nadie puede declarar contra el asesoría. Y cuando usted abrió esta audiencia, le dijo, si quiere declara y si no, no declara. Si quiere, responde y si no, no responde. Eso no será usado en su contra. Ese es un derecho fundamental que está por lo largo del código. Me extraña muchísimo que el abogado pida que yo objete cuando él puede decir, no contesto. Sí, cabrón. Él tiene todo el derecho de guardar silencio o de hablar si lo desea. No ha habido nada más que hacer constar. Este órgano jurisdiccional considera prudente aplazar la audiencia para el día martes a las 9 de la mañana. Ahí lo tiene usted. Ese fue el motivo por el cual el juez Miguel Ángel Gálvez aplazó entonces para el próximo martes 8 de septiembre, como yo le decía, la audiencia decisiva, donde ahí se dará a conocer si el expresidente Otto Pérez Molina pues tendrá que enfrentar ya formalmente las acusaciones y cuál pudiera ser su futuro. Gálvez señaló que necesitaba tiempo para dar su bederito, que es como es normal, y analizar también la evidencia proporcionada, además de que es mucha, y decía que había diferentes líneas precisamente en esta misma presentación. El abogado de Otto Pérez decía que tenía cierta lógica. Sin más preguntas por hacer a causa de esta postura, la sesión del día pues llegó a su fin cuando el juez a cargo lo, bueno, pues lo postergó. Gálvez señaló que necesitaba tiempo. Los resultados de estas investigaciones dirigidas por la CICI y el Ministerio Público fueron constantemente rechazadas de nueva cuenta por el expresidente Pérez Molina, diciendo que hay mala intención, dijo, por parte de estas entidades al querer involucrarlo con evidencia, según él, basado únicamente en interpretaciones y sin ningún tipo de seguimiento. Tras una serie de reuniones que tomaron lugar este año, se ha rumorado, se ha hablado, que el gobierno de Estados Unidos presionó al expresidente Pérez Molina para que se deslindara, para que de alguna forma se deshiciera ya de la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti y renovar el mandato de la CICI en el país. Esto ya es de dominio público, al menos las charlas con el expresidente Pérez Molina en una sugerencia, claro, no lo estaban obligando, pero una sugerencia para que se deshiciera de una vez de la ahora ex vicepresidenta Roxana Valdetti en aquel momento. Era una sugerencia, una recomendación de parte del gobierno estadounidense, para muchos se trata de una injerencia, vamos a hablar de eso más adelante. Sin mucho entusiasmo, por cierto, en abril de este año, Otto Pérez Molina aprobó, usted sabe, la continuidad de la CICI en el país, algo que ahora ha estado declarando recientemente, constantemente recordando que él pudo haber hecho que no fuera la CICI, sin embargo no lo hizo. Fue precisamente el expresidente Otto Pérez Molina quien le dio la extensión. Removió, eso sí, a varios miembros de su gabinete y aceptó entonces la renuncia de la ya procesada ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Según un reporte, le digo, de la agencia Reuters, tras conocerse el escándalo de corrupción de la línea, tuvieron lugar al menos cinco reuniones en abril con el expresidente Molina, donde las autoridades estadounidenses habrían presionado de alguna forma al mandatario para que removiera a sus ministros de Interior y de Energía y Minas, presuntamente involucrados en casos de corrupción. Estos y otros oficiales fueron destituidos el pasado 21 de mayo. Al consultar con el Departamento de Estado sobre su papel en estas decisiones del expresidente Otto Pérez Molina, esto fue lo que nos dijeron. Abro comillas. Hemos animado al gobierno de Guatemala y la ONU ha respaldado a la CICI en la identificación y el procesamiento de los casos de corrupción. La renovación del mandato de la CICI, dijo el portavoz, fue respaldado por Washington, pero fue en última instancia una decisión de Pérez. Guatemala también negó las acusaciones de haber estado cooperando con Estados Unidos. Esto según el ex vocero de presidencia, Jorge Ortega. El gobierno de Otto Pérez Molina nunca fue presionado para renovar el mandato de la CICI en Guatemala o facilitar la salida de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Añadió que los ministros que renunciaron lo hicieron voluntariamente para no afectar la presidencia del exmandatario Otto Pérez Molina. Pero, ¿por qué el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina se doblegaría a tales peticiones? Es más, hubo o no presión, hubo o no mano negra, hubo o no una petición por parte del gobierno estadounidense. La agencia Reuters lo reporta como tal. La agencia Reuters da por hecho que hubo reuniones en las que se pidió la remoción de estos ministros del gobierno, del expresidente Otto Pérez Molina, al mismo tiempo que se le recomendó deslindarse de una vez de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti cuando iniciaba ya la investigación concreta del caso La Línea que vinculaba a Roxana Valdetti. ¿Esto es así? ¿Es injerencia? ¿No lo es? ¿Tiene Estados Unidos el derecho por la cantidad de millones de dólares que otorga a países en Centroamérica? ¿Debería de tenerlo? De esto voy a hablar con mi próximo invitado. Por lo pronto, la invitación para que me acompañe. Voy a hacer una pausa. Y cuando regrese, me va a acompañar aquí el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson. Vamos a estar hablando de este tema sumamente delicado. Por lo pronto, la invitación en redes sociales. Arroba soy jefe del rincón. Arroba soy jefe del rincón. Ahí los estoy leyendo. Gracias por sus comentarios. La etiqueta es numeral concluuate. Hashtag concluuate. Ya regreso entonces. La gente ve, pues, lo bueno y lo malo que hace el presidente y todo el mundo quiere lo bueno. Y si está haciendo algo malo, pues, yo creo que es merecido. Eso y mucho más. Es una elección de Guatemala hacia otros países de mucha corrupción. Será que hay otro presidente para que arregle bien, para que va a estar más en paz Guatemala.